... Intervengo en representación del Gobierno de Castilla y León, una comunidad que cuenta con el territorio más extenso de España, lo conocen, más de 94.000 kilómetros cuadrados, una comunidad que alberga el 27% de los municipios de nuestro país, 2.248, siendo tres cuartas partes de ellos el 76% de menos de 500 habitantes, una comunidad con 2.227 entidades locales menores, dos tercios de las que existen en España, con más de 6.000 núcleos de población distribuidos en nueve provincias, lo que supone, además, un tercio de las diputaciones de régimen común de España. A la luz de estos datos, es fácil hacerse una idea del impacto que esta reforma legal va a tener en Castilla y León. Como representante del Gobierno de Castilla y León, quiero reiterar, en primer lugar, nuestro pleno compromiso con el objetivo de racionalización al que esta reforma obedece. Ministro, usted ha hecho una reforma muy difícil, usted ha sido muy valiente, usted ha hecho una reforma necesaria, hemos sido muy críticos desde Castilla y León con usted, pero en la medida que éramos críticos, usted ha sido muy sensible con las necesidades de los ciudadanos, sobre todo del medio rural de Castilla y León. Por eso le felicito. Ha sido valiente, atrevido, y era una reforma que veníamos pidiendo desde hace más de 20 años todos los territorios de España. La adecuación y modernización de la Administración la entendemos, en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León, como un proceso constante, siempre necesario, pero más en momentos difíciles, si cabe de cara dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos que vienen padeciendo desde hace más de seis años los efectos de una prolongada crisis económica. Y también a las exigencias de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y eficiencia que derivan del romano artículo 135 de la Constitución. Reconocemos, en segundo lugar, que en los últimos meses, y gracias al esfuerzo de todos, se han producido avances y ajustes importantes en el contenido de esta norma. El proyecto formulado por el Gobierno introdujo mejoras sustanciales en relación con aquel primer anteproyecto. Su tramitación en el Congreso de los Diputados ha recogido también elementos de indudable calado. Y estoy seguro que en esta fase final de su tramitación en la Cámara Alta va a ser posible perfeccionarla todavía más en algunos aspectos. Quiero, en este punto, si me lo permiten, agradecer el trabajo del equipo directivo, del grupo parlamentario popular en el Senado en la tramitación de este proyecto de ley. Señorías, el debate social y político sobre esta reforma ha estado muy influido a nuestro juicio por la confusión en torno al concepto de competencias impropias. No han faltado quienes han obcecado en calificar así a las funciones que en materia de sanidad, educación o servicios sociales atribuyen a las entidades locales leyes estatales, como es la Ley de Bases de Régimen Local del año 85, la Ley General de Sanidad del año 86, la Ley Orgánica de Educación del año 2006, la LISMI del 82 o la Ley de Dependencia de 2006. Pero, señorías, la pregunta es ¿cómo va a ser impropia una competencia atribuida por ley estatal? Si esto fuese así, si fuese impropia, si fuesen impropias estas competencias, no hay más que mirar las estructuras de los gobiernos municipales de la mayoría de las capitales de España o de los grandes municipios de España y veremos que está lleno de concejales impropios porque gestionan estas competencias. Se diría que el criterio de una administración, una competencia, han pretendido, con este criterio, algunos aplicarles a rúbricas completas, como si un solo nivel de la administración pudiese agotar la totalidad de sus funciones. Y yo creo, señorías, que esta es la clave. Cada rúbrica competencial se despliega en distintas funciones y es en ese nivel, en el de las funciones, en el que no debe o no debemos permitir duplicidades. Porque lo que sería más correcto sería hablar de una administración, una función. Muy diferente es que existan funciones complementarias asignadas a cada nivel de la administración, como siempre ha ocurrido y como siempre seguirá ocurriendo. Por fortuna, el proyecto de ley ha zanjado la cuestión al afirmar expresamente que esas no eran, no son, hoy por hoy, competencias impropias, sino propias y de titularidad de la administración local. Quiero decirles que Castilla y León no tiene miedo a gestionar ninguna función o competencia más. Distintos estudios y análisis externos vienen destacando la calidad y eficiencia alcanzada por nuestra comunidad en la prestación de distintos servicios públicos. La cuestión es que tales competencias de las administraciones locales, lógicamente, no fueran tenidos en cuenta en la negociación y valoración de las correspondientes competencias traspasadas desde el Estado a la comunidad autónoma. Por eso es imprescindible y justo entendemos que cualquier nueva función o competencia que pase a las comunidades lleve aparejada, como han dicho la mayoría de mis compañeros de comunidades autónomas, una financiación adecuada calculada sobre el coste efectivo de su desempeño. Uno de los servicios públicos en cuya gestión Castilla y León destaca son los servicios sociales. En los últimos años, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales viene haciendo una comparativa de su prestación en las comunidades autónomas, destacando las grandes diferencias que existen en su desarrollo. En el último índice hecho público, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales se preguntaba dónde estaba la clave de esas diferencias. Su respuesta fue la siguiente. Las comunidades con mayor eficiencia en servicios sociales son aquellas con mayor descentralización y mayor protección protagonismo local mientras que las menos eficientes son las que menos protagonismo local tienen en sus servicios sociales. Señorías, Castilla y León es la comunidad más eficiente de España en la prestación de estos servicios sociales. Conseguimos la mejor cobertura según observatorios externos de nuestra nación y lo hacemos con un gasto menor que el de otros territorios. Esta apreciación se confirma también por el liderazgo que mantenemos en la atención a las personas con algún tipo de dependencia. Y, en efecto, es fundamental el papel que están desempeñando nuestras administraciones locales. Tenemos, por ello, motivos fundados para defender que los servicios sociales de proximidad o, si lo prefieren, los servicios sociales no residenciales se mantengan en el ámbito local con la coordinación y con la colaboración de las comunidades autónomas. Es cierto que nos ha tranquilizado y vemos muy positivo las palabras del ministro cuando esta mañana decía al final algo parecido a lo que estoy diciendo yo, que, sin duda, quien mejor presta los servicios sociales son las corporaciones locales, los servicios sociales de proximidad y, por eso, invitaba a las comunidades autónomas y así lo haremos, ministro, en delegárselo. A lo largo de la tramitación de este proyecto ya ha habido ajustes para tener en cuenta, por ejemplo, la implicación práctica de los más de 3.600 consultorios locales que, como saben, existen en Castilla y León, el 35% de todos los consultorios locales de España. Para nosotros sería muy importante que algo similar ocurriese también en la materia de los servicios sociales de proximidad, pero ya ha respondido, entiendo yo, esta mañana el ministro en su primera intervención. En cuanto al resto de funciones o servicios como son la sanidad, la educación y el resto de los servicios sociales que puedan trasladarse de la administración local a las comunidades autónomas, la posición de Castilla y León es que las necesarias e inminentes reformas de las normas reguladoras del sistema de financiación local y del sistema de financiación autonómica tienen que ser un paso previo a asumir esas funciones y esas competencias que van a ser trasladadas del ámbito local al ámbito autonómico. Por eso, valoramos también muy positivamente el anuncio que en el arranque de su primera intervención hacía el ministro esta mañana dejando claro que previamente y paralelamente se iban a reformar tanto la ley de haciendas locales como el modelo de financiación de las comunidades autónomas. también ministro señorías consideramos necesario por ello que la ley contemple un plazo suficiente para que ese traspaso sea posible. Igual otro plazo que también consideramos que ya se ajustó es el plazo relativo a la presentación de cuentas de las entidades locales menores. Entendemos que con la aportación con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ampliando el plazo de tres meses a un año es un plazo suficiente para que las entidades locales menores que insisto un tercio de todas las que existen en España están ubicadas en el territorio de Castileón es un plazo más que suficiente y también y en eso quiero de nuevo agradecer al equipo directivo del Partido Popular en el Senado la enmienda que nos han anunciado que van a presentar para evitar que cuando un municipio no cumpla la entidad local menor dependiente de él desaparece. Creo que eso es bueno para todas las entidades locales menores cumplidoras y es muy bueno para las entidades locales lógicamente del territorio de la comunidad de Castileón. Señorías, ministros, si conseguimos acrilatar estas cuestiones que yo creo que ya están acrilatadas estoy seguro que esta ley va a suponer un paso importantísimo para la racionalización y la necesaria modernización de las administraciones locales de España. Termino, ministro, hemos sido críticos, usted ha entendido perfectamente nuestras críticas, nuestras motivaciones, ha entendido perfectamente los problemas de los ciudadanos de una comunidad tan complicada y tan extensa y tan dispersa como Castilla y León y ha ido corrigiendo a lo largo de este larguísimo proceso el proyecto de ley. Por eso, hoy, la comunidad de Castileón apoya el proyecto de ley que usted ha presentado. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!